¿Alguna vez te has sentido atrapado en la rutina de gastar sin control, sin saber hacia dónde se va tu dinero? ¿Te obsesiona comprar cosas que luego pierden su encanto? Si te identificas con estas situaciones, has llegado al lugar adecuado. En este video, descubrirás los pasos más inteligentes hacia la libertad financiera. Prepárate para un viaje que transformará la manera en que manejas tu dinero y te llevará hacia una vida más plena y consciente. Continúa hasta el final y cambia tu vida financiera para siempre. Comencemos. En este video, aprenderás 6 pasos inteligentes hacia la libertad financiera. Comencemos este video con una pregunta simple. ¿Alguna vez abriste tu billetera y pensaste, dónde se fue todo mi dinero? ¿A menudo te obsesionas con comprar algo e inmediatamente pierdes interés en ello? ¿En el momento en que lo posees, sientes que tienes tantas cosas que realmente no necesitas o que ni siquiera te gustan? Si estas preguntas te tocan demasiado cerca de casa, este video es para ti en el mundo loco por el dinero en el que vivimos hoy. ¿Con frecuencia escuchas sobre la libertad financiera, pero has oído hablar de los pasos exactos que puedes seguir para lograr la libertad financiera? Este video te enseñará estos pasos en menos de 10 minutos así que dale me gusta, suscríbete y entremos en ello. Una de las principales cosas que debes hacer para lograr la libertad financiera es recortar tu presupuesto acercando tus hábitos de gasto reales a lo que es importante para ti. Recortar tu presupuesto es una forma confiable de eliminar la locura del gasto y obtener un mayor control y conciencia sobre cómo usas tu dinero. Y dado que los consejos sobre dinero solo son útiles y funcionan para tu vida, siéntete libre de adaptarlos y ajustarlos según sea necesario. Si aún no lo has hecho, ahora es el momento de examinar tus gastos mensuales. Muchas personas se sorprenden al darse cuenta de que no están seguras de su destino exacto en cuanto a gastos y a dónde va su dinero. Si no estás dispuesto a mirar más de cerca, pregúntate si hay algo que estás evitando. Antes de continuar, te recordamos que si estás disfrutando de este contenido y deseas recibir más consejos financieros y herramientas para alcanzar la libertad financiera, no olvides suscribirte a nuestro canal. También, si encuentras útil la información que compartimos, te invitamos a darle me gusta a este video. Así nos ayudarás a llegar a más personas. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, alcanzo mi libertad abajo en la cajita de comentarios para acercarte un paso más a la verdadera libertad financiera. Ahora, volvamos a los pasos restantes para alcanzar la libertad financiera. Continuemos. Comienza por revisar tus extractos bancarios y revisa cuidadosamente cada transacción. Clasifica cada gasto por tipo, como comida, entretenimiento, ropa, educación y deuda. Pueden darte una idea clara de a dónde va tu dinero. Considera usar una aplicación de administración de dinero. Estas aplicaciones pueden brindarte varias formas de ver tus gastos y ayudas visuales como tablas y gráficos pueden hacer que los datos sean más fáciles de entender. Evalúa el porcentaje de tus ingresos asignado a diferentes categorías de gastos. Evalúa tus ahorros e identifica cualquier tendencia financiera a largo plazo. Por ejemplo, puedes notar que tu alquiler aumenta mientras tu salario permanece estático o un patrón de acumulación de deuda después de las vacaciones. Trata esto como un proceso de recopilación de información. Trata de mantenerte objetivo y curioso. Estás examinando los gastos de otra persona. Si encuentras algo alarmante o desalentador, tómalo como una señal para profundizar en esa área. Analizar tus patrones de gastos con una mente clara y abierta es el primer paso para una mejor gestión financiera. Paso 2. Califica que también se adapta tu presupuesto a tus necesidades. Muchas personas creen que una buena administración del dinero simplemente significa tener más dinero y gastar menos. Sin embargo, al final de este video espero que veas la importancia de comprender tu presupuesto y tus hábitos de gasto. Evalúa tu presupuesto enfrentándote a esas incómodas deudas que preferirías ignorar. Observa de cerca tus ingresos y tus gastos, incluido lo que gastas en membresías de gimnasios, refrigerios de café por internet y facturas médicas. Tómate un momento para reflexionar sobre tus valores y logros fundamentales. Pregúntate si tus hábitos de gasto están respaldando o socavando estos valores y objetivos. ¿Estás gastando dinero de manera que se alinee con tus prioridades o te estás desviando de ellas? Identifica áreas en las que estás gastando dinero en cosas que no son importantes para ti. Por ejemplo, si compras café y refrigerios todos los días en el trabajo por aburrimiento, no estás gastando tu dinero de manera eficiente. Reconoce esos patrones de gasto en los que estás tratando de comprar emociones y considera formas más saludables y efectivas de abordar tus necesidades emocionales. Date cuenta de que hábitos de gasto aparentemente pequeños pueden estar conectados con problemas más grandes. Por ejemplo, los gastos de 100 pesos cada mes en café y golosinas caras pueden parecer insignificantes, pero si se examinan más de cerca, podrían revelar un problema más profundo, como la insatisfacción con tu trabajo. Abordar estos problemas subyacentes puede conducir a cambios positivos significativos en tu estilo de vida y patrones de gasto. Al examinar y comprender tus hábitos de gasto y alinearlos con tus valores y objetivos, podrás tomar decisiones informadas para mejorar tu bienestar financiero. Paso 3. Reprioriza. No necesitas ganar más ni gastar menos para mejorar tu situación financiera. En lugar de eso, intenta reasignar tus recursos para alinearlos con tus valores y objetivos. Refleja tus prioridades. Por ejemplo, si siempre has soñado con aprender a tocar el violín, considera redirigir el dinero que gastas en una suscripción de televisión a lecciones de violín. Evalúa lo que realmente te importa. Si lograr un impacto positivo es significativo, considera cancelar una membresía en un gimnasio que rara vez usas y sé voluntario en un refugio para perros. Seguirás haciendo ejercicio, ahorrarás dinero y contribuirás a una causa que te importa. Sé honesto y creativo al evaluar tus necesidades frente a tus deseos. Está bien reconocer la dificultad de tomar decisiones, especialmente con un presupuesto limitado. Por ejemplo, es posible que te guste ir al cine todos los fines de semana, pero considera si esa experiencia es más valiosa que reducir tu deuda. Utiliza tus valores fundamentales como una guía para tomar estas decisiones. Puede ser difícil reducir las comidas fuera de casa, pero saber que ahorrar dinero significa financiar un regalo para un ser querido. Unas vacaciones de ensueño o la educación de tu hijo puede hacer que esta decisión sea más llevadera. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera. Esperamos que estos seis pasos inteligentes te hayan inspirado a tomar el control de tus finanzas y a vivir una vida más plena. Si te ha gustado este video y deseas seguir aprendiendo, no dudes en explorar nuestro canal para más contenido útil. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu camino hacia la libertad financiera comienza hoy. Hasta la próxima.